Fran Antonio Serrano Burguillos Su nombre es Fran Antonio Serrano Burguillos. Él, últimamente, después que estaba, como le dije, estudiando en Higuerote, después decidió retirarse para hacer la solicitud en la CICPC. Ya había hecho todas las pruebas y estaba esperando simplemente ser llamado para ingresar, que ingresaba a partir de febrero de este año. Él siempre tenía ese sueño de ayudar a la comunidad a traer de la seguridad y esas cuestiones, debido a que en Venezuela, lamentablemente, había demasiada inseguridad. Yo a él le llevaba nada más un año y por lo menos él nació, él lo crearon aquí, a mí me crearon como dos o tres casas a esta. Entonces, desde que yo empecé a ir para la escuela y el liceo y universidad, yo los conozco, pues prácticamente hay que abrir los ojos. No te sabría decir, no, que fue allá, fue aquí, porque somos nacidos y criados juntos. Desde que estaba prácticamente en el liceo, pues, siempre quiso ser, este, policía, pues, decía que quería ser PTJ. Y yo le decía que se metiera bombero, pues, que yo estaba bien, que se viniera conmigo. Y él me decía que no, porque le iba a agacharle qué, le iba a decir qué. Le iba a decir agarrar manguera, pues, y se reía. No, mi compadre me iba a decir agarrar manguera. Yo quería ser PTJ. Incluso presentó, no quedó, presentó, no quedó. Y yo le decía, pero vente para acá, están ahí hasta las inscripciones, no, no, no. Incluso, pues, cuando lo mataron era que ya casi había quedado. Fue cuando lo mataron a él. Él fue invitado a una fiesta, unos 15 años. Y fue a su fiesta, estuvo tranquilo en su fiesta. Regresó a la casa. Y en la casa, después que él está en la casa, él nuevamente lo invitan a una piscinada. Después de la... Pero, lamentablemente, la casa donde estaban haciendo, un club donde estaban haciendo la fiesta, era bastante retirado de la... del pueblo. Entonces, desde cuando iba de regreso, pues... Hasta donde yo sé, pues... Fue interceptado y... Para robarle la moto. Desde que yo nací, yo crecí, me crié con él desde niño. Estudiamos en el mismo colegio, en el mismo liceo. De hecho, estudiamos en la universidad a cierto tiempo juntos. Él en su carrera y yo en la mía, pues... Siempre anduvimos juntos desde niño, hasta el tiempo de su partida, pues. No había un fin de semana que él llamara a uno, Copaje, vénganse, que hay una fiesta, un achante. Y uno... Eso era, no, imagínate, los tiempos de fiesta. Hay personas que han tomado de su propia mano, meterse en problemas para sobrevivir o para mantener a dos o tres muchachos. Y en realidad en este país deberían de generar más empleo, tener más trabajo y con la educación, ponerse más frente a la educación. ación de la Universidad de la humanidad y encima de su... Gracias por ver el video.